hola qué tal buenas tardes vamos a hacer nuestro nuestro ejercicio de siempre de sevillana vale para comenzar me colocó vamos a poner la espalda recta y vamos a marcar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y para adentro para afuera 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 hago de chico dentro para afuera dentro para afuera dentro para afuera muy bien vamos hacemos nuestras cuatro sevillanas de muñeca antes de empezar a repasar la sevillana como siempre con los pies. Muy bien, pongo ahora de enfrente y hago de chica. Genial. Y hago de chico. Muy bien. Y ahora a continuación sí empezamos con el repasito de la sevillana de la primera a la cuarta y volvemos a recordar lo que hicimos de la sevillana con brazos la última vez que estuvimos haciendo brazos, ¿vale? Y ya más adelante vamos metiendo lo que va quedando de sevillana con brazos. Bueno, dicho todo esto, empezamos ahora en un momentito muy pequeño. Un besito muy fuerte para todas y para todos y nos vemos ahora. Nos colocamos y empezamos la primera sevillana lentita. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Y el último, uno, dos, tres, cuatro. Apoyo. Golpe. Uno, dos, tres y cuatro. Repasamos. Segunda estrofa de la primera. Y. Uno, dos, tres, cuatro. Y. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Apoyo. Golpe. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Vámonos con la última estrofa de la primera. Y. Uno, dos, tres, cuatro. Apoyo. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Y. Muy bien. Recordamos a continuación, primera estrofa de la segunda. De chica. De chica. Uno, dos, tres, cuatro. Golpe. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe. 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 Un, dos, tres, cuatro. Vuelta pasada. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe. Hago. Hago la primera estrofa de chico. Y. Un, dos, tres, cuatro. Cinco y seis. Y. Y. Marco. Golpe. 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 Golpe estrofa de chica. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Golpe uno, golpe dos, golpe tres, golpe cuatro, golpe cinco, golpe seis, salto un siete, vuelta, pasada. Golpe un, dos, tres y cuatro. Muy bien, segunda estrofa de chico y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Golpe uno, golpe dos, golpe tres, golpe cuatro, golpe cinco, golpe seis, la vuelta y la pasada. Golpe y un, dos, tres y cuatro. Queda por hacer última estrofa de la segunda y hago de chica ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Golpe punta tacón, 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 saco izquierdo y muestra vuelta. y termino de chico. Cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y andamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Golpe, golpe. Marcamos dos. Dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Golpe, golpe, golpe. Golpe, golpe. Marcamos uno. Dentro, fuera, apoyo, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. A continuación, vamos a hacer segunda estrofa de la tercera y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, uno, dos, dos, uno. Un, dos, tres, cuatro, uno, dos, dos, uno. Un, dos, tres, cuatro, uno, dos, dos, uno, dos, dos, dos. Saco izquierdo, vuelta. Pasada. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Última estrofa de la tercera. Cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Apoyo. Golpe. Un, dos, tres, giro. Un, dos, tres, cuatro. Dentro, fuera. Apoyo. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Dentro, fuera. Recojo. Derecho, atrás. Y vuelta final. Muy bien. Vamos a ir con la cuarta. Empezamos. Cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y golpe, golpe. Vuelta y marco dos de enfrente. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Fuera. Golpe, golpe. Marco uno. Dentro, fuera. Apoyo. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vámonos con la segunda estrofa de la cuarta. Y cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vuelta pasada. Golpe. Uno. Golpe. Dos. Otro careo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Vuelta pasada. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Vuelta pasada. Golpe. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Vuelta pasada. Golpe. Un, dos, tres y cuatro. Genial. Nos quedaría por recordar. Nos quedaría por recordar la última estrofa de la cuarta. Y cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. 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 Y el último. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Vuelta final. Bien. Vamos a repasar también un poquito la primera estrofa de la segunda. Lo hago más lentito, todo más detallado. Y empezamos. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Muerta y pasada. Vuelvo a repetirlo, pero de espalda. Cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Vuelta y pasada. Muy bien. Hago lo mismo, pero haciéndolo de lado. Y, un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Vuelta y pasada. Y para acabar, lo hago del lado contrario. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Golpe, golpe. Un, dos, tres, cuatro. Genial. Genial. Lo hago ya que estoy aquí. De este lado. Y, uno, dos, tres, cuatro. Genial. Lo hago ya que estoy aquí. De este lado. Y, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Golpe, golpe. Vuelta para la izquierda. Marco dos. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Marco dos. Marco dos. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Golpe, golpe. Marco uno. Dentro, fuera. Apoyo. Golpe. Un, dos, tres. Bueno, familia. Hemos acabado por hoy. Os mando un fuerte beso enorme. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo también, como todo esto anterior atrás. Y, nada, un abrazo muy, 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 muy grande para todo mi grupo. Espero que estéis bien. Besito enorme. Nos vemos en la próxima sesión. Adiós.